Wow, bien amigos, pues continuemos con otro dibujo, ahora me lo toca el turno a un dibujo o a un personaje de Dragon Ball Super, sí, el nuevo villano después de Moro, que sería Granola, y no es el del serial, es un ser diferente, otro poder, más letal que el Moro, imagínense, estamos pasando de personaje a personaje muy rápido en el manga, pero no sabemos cómo vaya a cambiar el anime, pero lo importante es que vamos a hacerlo y ustedes van a aprender a hacer a Granola, vamos a hacer solamente el rostro de Granola esta vez y ya mañana haremos el rostro, el cuerpo completo y su versión que está ahí también, ya saben, conmigo hay un montón de sorpresas, primero vamos a hacer esta parte del ojo, dale, hojas de rehuso, para que no diga, es que le está calcada, no mi hermano, no mi amigo, eso no, vamos a ver, entonces así le hacemos hacemos el círculo eso es o si muy bien perfecto perfecto otro ojo parchado la parte más importante se puede decir porque es la que da el aspecto del personaje muy bien queremos de maravilla parecida el vegeta, me acuerdo si el hijo perdido de vegeta, un hijo que no sabía que existía, si es el príncipe, supone que es el príncipe, pues tuvo que haber pisado desde mucho antes con alguien más, es que si ya nos ponemos a hablar del tema, pues es que el mancha sería como que mucho más allá de todo eso, entonces aquí hacemos también esa parte Música vamos a hacer con menos cabello, una vez que se ve como el vegeta, vamos a hacerlo con menos cabello, se va diferente el personaje, es que la tendencia de aquí la trillama es casi la copia de todos los personajes, a veces son similares, entonces aquí estás dando el cabello y puedes modificar un poco los ojos, no tiene esa maestría de generar nuevos trazos para que se vea un poco diferente cada personaje, más diferente, o sea que no se vea con el mismo emblema de Akira Toriyama, sino que tenga otro tipo de presencia, no digo de que están mal, pero obviamente pueden corregir eso, para que se vean más guay, por ejemplo yo le estoy dando este tipo de escritura, porque es la más notable que se pueda aprender después de impartando tiempo, el grupo de Akira Toriyama, se vean más guay, se vean más guay, el cabello verde, pues si tendrían que experimentar otro, un poco verde agua, es el cabello de este personaje, gran ola, y se vean más guay, el cabello verde, pues si tendrían que experimentar otro, un poco verde agua, es el cabello verde, pues si tendrían que experimentar otro, ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Estoy como matado y vuelvo a acabar! ¡Vuelvo para acabar a Granola! Mira, ese problema que estoy haciendo se ve un poco más maduro que el que hizo a Toriyama desde luego a Toriyama ya se me va la voz exactamente, se ve un poco más maduro en cambio el que hizo a Toriyama se ve mucho más juvenil casi en el punto que se parece mucho a Vegeta yo trato de hacerlo un poquito más más sofisticado porque bueno, yo que ya sé dibujar me doy cuenta a veces de los trazos de este Toriyama que se ven tan 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 repetitivos que soy un crítico obviamente por esa razón ya sé que a muchos no les va a aparecer pero obviamente eso es lo que sucede cuando sabes dibujar cuando no sabes tu le das el visto bueno a todo lo que hace o lo que hacen los artistas entonces cuando sabes dibujar obviamente puedes saber vivir y a veces te exagero o simplemente eso porque salió de ganado y así se los dio a veces corre la intención de la inspiración entonces eso es lo que te motiva a seguir haciendo por último pues buenos draus muy bien el famoso granola perfecto granola que nuevos poderes tendrás amigo nos vamos a emocionar hasta el 2025 siento que viene esta saga 2025 la saga de de granola mis amigos de 2025 o si acaba rápido la saga de moro o si acaba rápido la saga de moro no va a haber mucho pero si es así mejor si en el 2022 ya viene entonces la la continuación de dragon ball dragon ball muy bien granola pues esto es de maravilla amigo exactamente por de ellos por de ellos por de ellos por de ellos cispas la maquina asesina que no es lo que parece se ve un tipo calmado sin ningún tipo de problemas pero verán que no es así viene por todas todas y nadar en la mao será el goku o será de otra raza una raza también guerrera una nueva raza guerrera que tendrá que pelear contra los saiyanines será posible eso mis amigos muy bien así queda entonces este granola que hago para todos ustedes yeah muy bien que puedo hacer esta esperando el momento para atacar si que odio no? la mayoría de todos oyen al goku como más que los aboys son los que la ponen manola por de ellos con un cabello más corto eh un cabello más corto ¿por qué? porque no me alcanzó más y se nota que se ve un poquito más moderado que el de Akira Toriyama pareciera que se Que fuera una copia de Vegeta Con el cabello verde Verde agua Y como que no va Pero bueno, ahí está mi prototipo de Granola Muy bien amigos Así queda entonces, hasta la vista Dale ahí muchos likes Y nos vemos en el siguiente video ¡Tarán! ¡Oy! ¿Qué has hecho? ¡Jeje!